Grincho pendiente de los detalles de esta transición dramática, Aridio contigo Gracias, gracias señor Bosch, gracias Julio Clemente Realmente nosotros en este espacio, como lo hacemos todos los días Que lo dedicamos a Dios, a ese ser amado, a ese Dios todopoderoso que nos bendice Hoy tenemos una joven, ella es una adoradora de Dios Y ella está con nosotros en el día de hoy, aquí está Rocío Crow, ¿cómo estás? Hola, estamos muy contentos de estar aquí en el show del mediodía después de tantos años Junto a la batalla de la fe Batalla de la fe, primero de enero Ahí vas a estar tú Estoy honrada de poder estar ahí después de tantos años Y es una honra maravillosa poder estar en ese toque de queda mundialmente aquí en República Dominicana Y viene mucha gente de fuera de la República, hay que decirlo Claro que sí Tiene mucha gente, porque eso es poderoso Es muy poderoso Eso es de corazón Amén Lo que se hace ahí es de corazón Y es hermoso poder iniciar bendiciendo esta tierra con un evento así como la batalla de la fe Amén Es un honor Vamos a deleitar entonces a todos nuestros amigos televidentes con una de esas adoraciones que tú tienes Para todo este público que nos sigue Claro que sí Rocío Crow Duarte en mí No me bastó con sanarme en las heridas Cuando me encontraste aquella vez tan moribunda Tú solo te conformaste con levantarme Ahora sé que tienes arte para saber cómo restaurarme Que mis piezas han quedado tan pegadas como roca en la montaña Cuando a tu nombre mi voz clamó Y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú Al ver las hijas triste lo que hiciste en mí Al mirarme en el espejo puedo sonreír Hoy puedo brillar y al mundo hablar Porque has demostrado tu arte en mí No te bastó con morir y dar tu vida Además resucitaste como dijiste al tercer día Y ver la forma en que transformas corazones Tengo de los cirujanos el mejor de los mejores Y encuentras sanidad en la alberida El perdido encuentra vida al tu nombre pronunciar Y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí Al mirarme en el espejo puedo sonreír Hoy puedo brillar y al mundo hablar Porque has demostrado tu arte en mí En vez de obvio amor, en vez de enojo perdón En vez de amar pura sonrisa, en vez de muerte vida En vez de señalarme, amarme e enseñarte Todo eso es arte, todo eso es arte Y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí Al mirarme en el espejo puedo sonreír Hoy puedo brillar y al mundo hablar Porque has demostrado tu arte en mí En mí No te bastó con sanarme las heridas Tu arte en mí Tu arte en mí, Rocio Croc